Vamos a buscar la página 28. 28. ¿Ya todos tienen su color red? No sé si es este. Vamos a unir las figuras. Página 28. De perro, mariposas, una cibélula y unas orugas. Muy bien. Hay unos tarritos de miel y gusanos. Bueno, entonces, con el color red vamos a unir la huellita de perro con la huellita de perro. Vamos a unirlas. Green. ¿Green? Green. Este. Verde. Muy bien. Green. Vamos a unir ahora el tarrito de miel con la figura del tarrito de miel. Y con el color orange vamos a unir la mariposa con la mariposa. Las figuras de las mariposas las vamos a unir. Bueno, vamos a unir con el color orange. ¿Cómo las orugas ni las mariposas? Sí, señor. Bien, Helen. Listo. Vamos a buscar el color blue. Está seguro. Blue. Blue, 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 blue. Y vamos a unir con el color blue vamos a unir las orugas o los gusanitos que ustedes ven ahí. Bien. Bien, Helen. Y el último que son las libélulas las vamos a unir con color hielo. Por ejemplo, Juan David, ¿me vas a decir qué números tienen las dos huellitas de los pedos? ¿Qué números son? Mira arribita los números. Quince. ¿Qué números son? ¿Qué números es este? Diez. 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 Muy bien. Diez y cinco. Muy bien. El número más grande en nuestra cabeza, porque vamos a sumar, y el número más pequeño. El número más pequeño en nuestra mano. Entonces, como decía Juan David, teníamos diez en la cabeza y cinco en la mano. Once, doce, trece, catorce y quince. Entonces, diez más cinco es... ¡Dince! Quince, entonces... Quince. Creamos quince en el número uno. Muy bien. Helen, ahora dime qué números están en las dos orugas. En los gusanitos, en las orugas. ¿Dos orugas? ¿Uno? ¿Diez? Diez. Uno. Y uno. Entonces, vamos a poner diez dedos. Diez, los diez. Tenemos diez dedos. Muy bien. Y vamos a restar uno. O sea, uno. Vamos a restar uno. ¿Cuántos dedos nos quedan? Sí, dame los diez dedos. Joseph, dime qué números están en las mariposas, en las dos figuras de las mariposas. Y el diez. El diez. Muy bien. Entonces, vamos a volver a colocar diez dedos. No, no, no. Y le vamos a restar ahora tres. ¿Cuántos nos quedan? Tres. 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 ¡Siete! Cuéntalo. Dime qué números tienen los carritos de miel. La figura de los carritos de miel. Están el uno y el diez. El diez. Vamos a sumar, ya sabemos, el número más grande en nuestra cabeza, el diez. Y en nuestra mano el número uno. Diez. Más uno serían once. Muy bien. Entonces, vamos a escribir once. ¿Listos? Entonces, Dylan, dime qué números están en la libélula. Sí. Entonces, a pronto salga, se la tira. A pronto salga. Uno. Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Muy bien. Uno y uno. Y uno más uno, ¿eh? Sí. Dos. Muy bien. Vamos a escribir. Vamos a escribir ese número en las libélulas. Ya lo vi. Voy a repetir. ¿Listos para que estés pendiente? La huellita de perro es quince. La oruga es el número nueve. La mariposa es el número siete. El tarrito de miel, el número once. Y la libélula, el número dos. ¿Sí? Vamos a bajar más, más. Aquí, ¿dónde están estos animalitos? Sí, ¿sí los ven? Estos que están aquí abajito de la página. Bueno, hoy día. Nos están preguntando cuántas mariquitas hay. Cuéntenla. Cuatro. Entonces, vamos a escribir el número cuatro. Miren. ¿Cuántas mariquitas hay? Y escribimos cuatro. En ese cuadrito. En ese cuadrito al lado de los mariquitas. Cuatro. Entonces. ¿Listos? Ahora, ¿cuántas libélulas hay? Mira, mamá. Quince. Quince. Quince, sí. Muy bien. Quince. Entonces, vamos a escribir en las libélulas quince. Listo, profesor, quince. Quince. Muy bien. Ahora, ¿cuántas orugas hay? ¿Cuántas orugas hay? Contemos las orugas. Sí, veinticuatro. Muy bien. Veinticuatro. Entonces, vamos a escribir veinticuatro. Veinticuatro. Ahora, ¿cuántas mariquitas naranjas hay? Las naranjas. Las mariquitas naranjas. Veinticuatro. Sí, muy bien, María Ángela. Entre tres. Últimas. ¿Cuántas mariposas hay? Once mariposas. Muy bien. Bien. Listo. Venga, ¿qué lugar? Al ladito donde escribimos, aparece una imagen, un cuadrito, ¿sí ven? Que dice uno, dos, tres, aquí. A la derecha. Dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya está escrito seis. Vamos a escribir el siete, el siguiente punto. Después, ocho, nueve, diez. Escriban los números hasta que lleguen hasta el número veinticinco. Voy a ir diciendo los números para que vayamos dibujando, ¿listos? Entonces, todos nos vamos a parar en el número quince. Quince. Del quince vamos a ir hasta el número nueve. ¿Cuánto quince? Nueve. Nueve. Así. Ahora, del nueve vamos a ir hasta el siete. Derechito, derechito hasta el siete. Hasta el siete. Al número once. Del siete vamos a bajar al número once. Del once vamos a subir hasta el dos. Vamos a subir hasta el dos. Del once al dos. Y del dos vamos a seguir derechito hasta el cuatro. Del cuatro vamos a bajar al quince. Bajemos otra vez al quince. Del cuatro al quince. Ahora, vamos a ir hasta el número veinticuatro. Bajemos. Hasta el veinticuatro. Ahora, del veinticuatro vamos a ir al veintidós. Y el último vamos a subir del veintidós al once. Subamos al once. ¿Qué animal nos dio? ¡Gatán! Sí, sí. No. Está lindo. Estoy. Gracias.